Viva Granada Sujente y vosotros que no hacéis los vídeos, sois los mejores. ¿Puedo preguntar una cosa diferente a la fiesta? Sí, sí. ¿Sabéis quién es Adolfo Suárez? Sí. No me suena. ¿Quién es? Espérate. Sí, Adolfo... A ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo. O era... Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía. No sé. Adolfo Suárez hizo algo de... ¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta... El que pegó el golpe de estado. El golpe de estado o algo. A mí me gusta... Carlos Alfredo, el de la Bosqui. El morenillo, chiquitito.